en vivo esta mañana mi compañero Jorge Alberto Mariscal está listo con su reporte. Hola Jorge Alberto, buenos días, adelante. ¿Qué tal Ricardo? Te saludo, muy buenos días, feliz día de muertos, nos encontramos en calles de la colonia de San Antonio, precisamente sobre el cruce de Jorge Isaac y Europa, donde esta mañana muy temprano fue localizado una persona sin vida, se encuentra a bordo de una especie de carrito, y este se encuentra embolsado, bolsas negras, al parecer se trata de una persona de entre treinta y cinco a cuarenta años, se desconocen las causas exactas de su muerte, vemos en la escena ya personal forense realizando la secuencia fotográfica previa a ser trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizarle la necropsia que marca la ley y determinar estas causas de muerte, el reporte lo realizan vecinos de manera anónima, y bueno, pues ya autoridades en la escena se encuentra acordonado a toda esta área, y bueno, pues es una lamentable hallazgo en este día de muertos, no es como acostumbramos a celebrar los mexicanos, pero bueno, pues es una tragedia que pues está ocurriendo aquí en calles de la colonia de San Antonio, municipio de Guadalajara, repito mi ubicación, Jorge Isaac, al cruce con Europa, municipio de Guadalajara, Ricardo. El tema de la inseguridad en el área metropolitana, ministro Jorge Alberto, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente. Continuamos pendientes. Muchas gracias, Jorge Alberto.